La Música Tu creías que yo no merecía tu amor Lo que hiciste para mi fue lo mejor Te equivocas y piensas que estoy llorando Más bien ando festejando porque ya tengo tu amor Y creías que me iba a morir de dolor Te he perdido pero eso no es razón Hace tiempo no niego que si te quise Pero como tú dijiste ya encontraré algo mejor Y te juro que tú ya estás olvidada De aprovechar tu cuerpo y eso no es nada Mejor si te has tenido yo a mi lado Pensabas que yo te iba a estar rogando Y te juro que no voy a sentir nada Si me entero que estás con otro en la cama Al contrario me puedo morir de risa Pues tu cuerpo ya está lleno de caricias Lleno de caricias Y vete pa' donde quieras hija La iniciativa Tú creías que yo no merecía tu amor Lo que hiciste para mí fue lo mejor Te equivocas y piensas que estoy llorando Más bien ando festejando porque ya tengo tu amor Tú creías que me iba a morir de dolor Te he perdido pero eso no es razón Hace tiempo no niego que si te quise Pero como tú dijiste ya encontraré algo mejor Y te juro que tú ya estás olvidada Te aprovechar tu cuerpo y eso no es nada Mejor si te has tenido yo a mi lado Pensabas que yo te iba a estar rogando Y te juro que no voy a sentir nada Si me entero que estás con otro en la cama Al contrario me puedo morir de risa Pues tu cuerpo ya está lleno de caricias Lleno de caricias mías